Ah, sí, eso sí. No tienen vergüenza la gente. Uno se cansa de decirle que no hagan eso y no hacen caso. Sí, eso es lo que está haciendo. Fájate en la vigilancia y que accedan lo que está mal aquí. No tiene agua, siempre este parque se mojaba con agua, con una manguera. Y había uno de día y otro de noche cuidando. Vean los bancos como se lo han llevado. No tiene agua, siempre este parque se lo han llevado. No tiene agua, siempre este parque se lo han llevado.